Es complicado, ya empezamos, ya nosotros teníamos programado el paro para el 11 de mayo, ya lo habíamos hablado en un plenario el mes anterior. Nosotros, obviamente, el 11 de mayo es el paro que realizamos los docentes de UDOCVA. Bueno, nosotros los puntos que ya siempre venimos hablando del conflicto docente, que es el cuento de las buenas pipas, el cuento que nunca se acaba, bueno, exigimos una urgente convocatoria a paritarias, como se dijeron, abiertas, o sea que queremos, obviamente, que por la inflación que hubo, obviamente exigimos que se reabran las paritarias. Seguimos sosteniendo que un básico de 12 mil pesos, o sea, por eso me vengo con la camiseta, exigimos un básico de 2 mil pesos. También estamos hablando de, bueno, el cenimiento de IOMA, que es algo muy importante, así como ayer vimos que en el PAMI había un montón de cosas que estaban irregulares, con el tema de la silla de ruedas y algún tema de prótesis. Bueno, acá en IOMA pasa una cosa muy parecida, y bueno, queremos a los responsables, expresos como siempre se habló, o queremos que por lo menos se haga un juicio y que esto se hable, que salga a la luz el tema del IOMA, porque vemos que no pasa nada. Sí, se bien hay gente procesada, pero todavía no sabemos qué va a pasar con ese procesamiento. Y bueno, también tenemos una de las cuestiones que venimos también luchando y peleando, es por la elección, la inmediata elección de los tribunales de clasificación docentes. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que son representantes germiales, que están trabajando con un mandato caduco desde el año 2012, si bien el mandato dura tres años, pero hay gente que está trabajando obviamente en los tribunales de clasificación, que están trabajando con un mandato caduco, que como recién dije, tenemos que poner, o sea, regular esta situación y queremos que manden elecciones y que podamos participar todos y que podamos decidir a través del voto nuestros representantes en los tribunales de clasificación. Y bueno, más que nada, esto lo vamos a plantear en una reunión que tenemos en una asamblea de delegados el día lunes. Ya los delegados obviamente están al tanto de los puntos que estamos hablando y bueno, que acá están expuestos. Y bueno, lo que vamos a hacer es también el recorrido de escuelas y vamos a sonder cuál es el problema, el conflicto que tienen los docentes en cada una de las escuelas. Esto es lo que vamos a trabajar desde UDOCBA y bueno, sí vamos a contar con la presencia en este mes de nuestro secretario general. Y estaría bueno que los docentes o personal jerárquico, si tiene que acercar algún tipo de inquietud, algún tipo de reclamo, lo podría llegar a hacer, o a través del gremio, sí que estamos en Suipacha 64, bueno, los horarios de atención después nosotros lo ponemos siempre en la página, por Facebook y bueno, el tema es que bueno, que se puedan acercar y que puedan hacer determinados reclamos, más que nada, porque nuestro representante gremial que también, o sea, que pueda realizar, o sea, a través, digamos, de la justicia, esto, digamos, el posible, la posible solución de algún tipo de problema, estaría bueno que nos alcancen estos reclamos y estas dudas que puedan llegar a tener los docentes, por lo menos el distrito del Salto. Después también va a haber un recorrido potente y como una especie de gira, así que va a estar pasando por todos los distritos de la provincia.